Música Amigos estamos con las grandes estrellas de esta noche, con las grandes estrellas de Colombia Moda Juan y Fabio, los dos talentos detrás de Leitmotiv, esta marca isaliana que pues bueno ha venido a sorprender a Colombia Moda ¿Qué pensaron cuando recibieron la invitación para ser parte de Colombia Moda? Pues que seguramente les había dado curiosidad a nuestro trabajo y que lo encontraban interesante y bueno pues fue una sorpresa y encantados porque de todas maneras pues es mi tierra y me entusiasmaba mucho la idea de presentar nuestro trabajo acá ¿Por qué decir que sí? ¿Por qué? ¿Por qué decir que sí a ser parte de Colombia Moda? Bueno porque yo creo que es importante conectar lo que es Europa, que es donde vivimos, con las tiendas, con las boutiques que no tenemos en Rusia, bueno en todos los que tenemos Más falta en Sudamérica y sobre todo en la Colombia donde Juan nació y para mí es muy importante que los productos que nos hacemos en Bologna donde vivimos puede ser vendido así acá y presentado en una imagen así alta ¿Cómo ven la moda colombiana, la industria colombiana, tú sobre todo Juan que eres de aquí comparada con la europea? Bueno claro que claro está que la industria europea tiene mucha más tradición y bueno estamos hablando digamos de instituciones casi milenarias Entonces digamos que es un proceso que se ha fortificado con los años, ¿no? Veo que en Sudamérica los tiempos comienzan a ser maduros y pues hay mucho énfasis, mucha preparación y bueno yo creo que cada vez más va a coger pues digamos nivel y fuerza, ¿no? Fabio que no conocías esta tierra pero que quizás Juan te había platicado algo de ella, ¿qué te sorprendió? Bueno me sorprendió esta fiera porque es la primera vez que vengo acá para esta fiera, es la tercera vez que estoy acá, como siempre en vacaciones Está súper, está súper, yo veo que aquí están muchos diseñadores de moda que crean en lo que hacen y lo que falta es la conexión yo creo con Europa Eso es importante, falta la inversión de empresas que investan como se hace en Europa Ahora cuéntenme un poco de ustedes, de Leitmotiv, ¿qué han buscado darle, aportarle a su marca? ¿Cuál es la personalidad que quieren darle? Bueno pues la personalidad como has podido ver en el desfile es una personalidad muy ecléctica que obviamente tiene digamos una especie de cortocircuito de varias inspiraciones Y bueno la propuesta es una propuesta digamos contemporánea y que pues busca embellecer obviamente la mujer y el hombre ¿Tú cómo la defines? Yo creo que la línea de Leitmotiv es muy ecléctica, al mismo tiempo para todo es una palabra muy difícil Es una persona que tiene el gusto de vestirse Y en esta personalidad ecléctica ¿a quiénes se imaginan vistiendo? ¿a qué hombres, a qué mujeres, de qué parte del mundo? Bueno, a ver, digamos si haces una lectura atenta digamos a la propuesta hay piezas de todas maneras que puedes tomar separadamente Y pues mezclar en modo que se vuelven más cotidianas Entonces digamos como que la propuesta va dirigida de todas maneras a un público bastante amplio No creemos que es una propuesta joven, es una propuesta que creo que contempla a una mujer que va de los 20 años hasta los 50 Y bueno, el hombre es un hombre pues como decíamos antes lleno de personalidad y pues capaz de introducir estos pequeños detalles O digamos estos particulares dentro de su total look ¿Hay algún referente que tomen usualmente o algún tema recurrente de inspiración? No, yo creo que empezamos haciendo muchas búsquedas, trabajando mucho, hacemos mucho viaje, hacemos muchas fotos Esto es lo que hacemos, después se piensa un concept, un concept es totalmente artístico Y después se desarrolla todo el trabajo Pues bueno, pues muchísimas gracias por esta plática, muchísimas felicidades por esta presentación Y pues ojalá pronto los veamos también en México, que nos encantaría recibirlos por allá Esperamos, gracias Amigos, seguimos en este que es el cierre de Colombia Moda 2011 Muchas gracias